Hoy es lunes 30 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En una clínica falleció un hombre identificado como Dagoberto Méndez Ahumada, quien recibió varios impactos con arma de fuego por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta en el barrio La Nevada. La víctima fue atacada en el tórax, abdomen y en el hombro izquierdo. En el sector El Boliche de Valledupar, un hombre de 42 años, conocido como Luis y apodado El Bola, fue asesinado en un estanco durante la tarde del pasado domingo. Un individuo le disparó seis veces, impactándolo en la cabeza, espalda y brazo, causándole su muerte instantánea. El agresor huyó del lugar sin dejar rastro de su paradero. En el barrio Camilo Torres, del municipio de El Copey, un joven de 19 años, identificado como Luis Alfonso Núñez, fue asesinado en su vivienda. Según informes policiales, dos individuos ingresaron al domicilio y sin mediar palabras le dispararon, causándole la muerte instantánea. Un soldado de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, identificado como Jairo Alexander Ortiz Díaz, fue asesinado por un francotirador del ELN, en combates registrados en el sector de Caracolí, en la vía que comunica a Agua Chica con Río de Oro. Un joven, identificado como Javier Morales, más conocido como El Flaco, fue asesinado en el sector de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. Junto al cuerpo de la víctima, las autoridades encontraron un panfleto que contenía la frase Limpieza AUG, lo que ha generado preocupación entre los habitantes del lugar. Con comparsas y música, la Jagua de Indirico dio inicio al Festival Folclórico, Minero y Agrícola, un evento lleno de alegría y tradición. Bueno, me deja muy satisfecho porque tenemos 12 delegaciones, es decir, 12 municipios aquí participando, no solamente en el reinado sino también en las comparsas. Aparte de eso también la canción inédita que ha sido muy importante, las gestoras sociales que han venido acompañando. La labor de promoción de la gestora social, promocionando nuestro festival en todos los municipios, ha sido muy importante y eso ha vendido nuestro festival. El lanzamiento del nuevo álbum musical El Fuete, del artista de la música vallenata El Churo Díaz en el Parque Té La Leyenda, fue un rotundo éxito, reuniendo a miles de fans que disfrutaron de su música. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por desmanes que dejaron tres personas lesionadas de manera leve, entre ellas una mujer que resultó con una herida en la pierna derecha. Pese a una renovación importante en la formación titular, el Alianza FC cayó en su visita al Deportivo Paso. El resultado fue 1 por 0. Eficacia. Es lo que nos ha faltado. Bajo atención médica y en delicado estado de salud, se encuentra Amílcar Orozco de la Cruz de 33 años, tras ser baleado en un establecimiento de Mariangola por tres motociclistas, quienes luego se dieron a la huida. La víctima fue llevada a un centro médico con una herida de bala en el abdomen. John Jairo Donado Gutiérrez, de 45 años, fue brutalmente atacado por su esposa con un trozo de espejo durante una acalorada discusión en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. El hombre sufrió heridas graves en el abdomen y tórax y se encuentra en estado delicado en una clínica. Las autoridades buscan a la agresora, cuyo paradero sigue siendo desconocido. El Instituto Técnico Confasesar Instecom logró un importante reconocimiento en su compromiso con la calidad educativa, al obtener la acreditación de ocho de sus programas académicos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Cocinero Principal, Gestión Humana, Auxiliar en Ventas, Atención a la Primera Infancia, Seguridad Ocupacional, Diseño y Patronaje de Modas, Auxiliar en Recursos Humanos y Asesor Comercial, son los programas técnicos laborales por competencias avalados por esa entidad. Alisson González, Director del Instituto de Recreación y Deporte de Valledupar, invita a la comunidad a participar en la iniciativa Inder a tu Vereda, un programa que busca llevar actividades deportivas y recreativas a las zonas rurales del municipio, fomentando la integración y el sano esparcimiento. Hemos venido liderando una actividad llamada Inder a tu Vereda e Inder a tu Corregimiento, donde nosotros hemos podido llevarles a estas poblaciones, a estas comunidades, toda nuestra oferta institucional con actividades lúdicas, recreo deportivas.